Bueno, yo pensaba que con esto del vídeo de preguntas y respuestas igual me llegaban 20 preguntas, 30, quizás 50, lo loco, pero me han llegado más de 100, así que vamos a empezar porque enough. Mi idea era hacer un vídeo sobre preguntas en general y otro vídeo sobre preguntas de la traducción, ya que hay bastantes, pero dado que preguntas en general hay un montón, pues voy a hacer dos vídeos en lugar de uno. No sé cuándo subir el segundo, así que os dejo esta semana de plazo por si queréis preguntarme más cosas. Recordad que era el hashtag MyCorresponde y bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué tres personajes literarios escogerías para crear a tu pareja ideal? Vale, yo creo que diría a Ron Weasley de Harry Potter, a Quoth del Nombre del Viento y a Josh del Mar de la Tranquilidad. Creo que entre ellos tres harían una combinación muy... Dejémoslo en interesante. ¿Canción favorita de Nightwish? Vale, esto es algo que suele ir cambiando bastante, o sea, nunca tengo una canción favorita, pero una que casi siempre quiero escuchar, pase el tiempo que pase, es Song of Myself. Si tuvieses que escoger tres libros para llevártelos a una isla desierta, ¿cuáles serían? Vale, yo creo que diría mi edición en tomo único del Señor de los Anillos, porque al ser los tres libros en uno puede ser mucha lectura. Y siguiendo con libros gordos, creo que diré El Nombre del Viento y El Temor de un Hombre Sabio. ¿Cuál es tu libro favorito? Vale, no tengo uno así favorito único, así que siempre suelo responder a esa pregunta diciendo que Harry Potter. ¿Has escuchado a Steve Graham? Vale, tengo que darte las gracias, porque lo descubrí hace meses, pero luego jamás volví a encontrar a este muchacho y jamás volví a escuchar nada de él, y no recordaba cómo se llamaba y al ver la pregunta ha sido como Dios, era él. Así que gracias porque ahora podré escuchar más canciones, aparte de la única que he oído. ¿Cuál es la mejor y peor parte de ser Booktuber? Vale, la mejor yo creo que es sin duda la gente que se conoce, hay mucha gente maravillosa, he hecho amigos increíbles, no tengo palabras para expresar todo lo que me ha aportado Booktube en ese sentido. Y bueno, lo peor, los malos rollos que hay a veces, la gente trepa que solo intenta subir suscriptores a toda costa, y esas cosas que a mí personalmente no me gustan nada. ¿En las Vlogger Leadcon te puedo dar un abrazo? Sí, o sea, claro que sí. Me va a dar vergüenza, ¿vale? Te lo aviso porque yo soy muy cortado para esas cosas, pero sí. ¿Es verdad que envidias en silencio a Johnny porque es más dark que tú y por eso te duermes y le dejas solo? Eso es falso. ¿Son ciertos los rumores de que tu verdadero nombre es Verónica Rodríguez de la Luz del Topo y Cagas Murciélagos? Eso es totalmente falso. ¿Qué le pasó a la cámara en el vídeo de literatura LGBT? Vale, yo antes de tener el trípode con el que estoy grabando ahora, pues grababa de una manera muy campechana que consistía en acumular torres de libros. ¿Qué pasa? Que grabó con el móvil y como tiene el borde curvado, no se mantiene recto. Entonces básicamente lo que hacía era coger este pack tan bonito de Percy Jackson y meter el móvil aquí, ¿vale? Enganchado y así sujetarlo. ¿Qué pasa? Que en ese vídeo estaba un poquito suelto y bueno, pues se fue girando la cámara cada vez más hasta que ¡pum! Y bueno, ya estaréis viendo aquí el vídeo de lo que pasó y en fin. ¿Quién es la más diva de todo Booktube? Yo, por supuesto. ¿Escribes tus propias historias? Sí, tengo cinco novelas escritas, aunque la primera es mierda y no la debería contar, pero en fin, son cinco. Estoy moviendo ahora a esta última a ver qué pasa y a ver si os puedo dar alguna buena noticia pronto. ¿Te gustó el final de Embrujadas, Tim Prue o Tim Page? Sí, o sea, me parece que el final de Embrujadas es maravilloso, es muy guay y soy Tim Page. Si te pusieran una pistola en la cabeza y te obligaran a elegir tu libro, tu peli, tu serie favorita, ¿cuáles serían? Así impulsivamente yo diría que Harry Potter, Kill Bill y Buffy. ¿Para cuándo tu novela? No lo sé, o sea, ojalá pueda dar alguna noticia pronto porque a nadie le gustaría más que a mí, o sea, es un sueño, así que a ver qué pasa. ¿Has visto algún musical? Si es así, ¿cuál? Solo he visto uno, Wicked, pero lo he visto dos veces, una en 2009 en Londres y otra en 2015, o sea, este año, también en Londres. Vale, aquí voy a juntar varias preguntas en una, que son ¿Qué libro de saga te metió en el mundo de la literatura? ¿Cuál fue el libro que hizo que te comenzara a gustar leer? ¿Cuándo te aficionaste a la lectura? Vale, yo es que he leído desde siempre, así que no ha habido ningún momento concreto ni ningún libro concreto. Yo aprendí a leer desde muy pequeño y desde entonces no he parado. Vale, relacionado con esto, otras dos preguntas que voy a juntar son ¿Cuál es el primer libro que recuerdas haber leído? ¿Y cuál es el primer libro que leíste? Vale, no tengo ni idea de cuál será en realidad el primer, pero recuerdo unos libros muy guays de unos gemelos que tenían algo que ver con un unicornio y tenían como unos lunares que juntos formaban la cabeza de un unicornio. Suena extraño, pero eran muy muy guays, ¿vale? Y creo que eran saga y no sé si tardaron en publicar los siguientes o no los encontré o no sé qué pasó, pero jamás la terminé y es una espinita que tengo clavada. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado? Harry Potter. ¿Qué es lo que más te ha molestado? Leyendo un libro y yo creo que en general diría los personajes mal construidos. Es algo que no puedo. ¿Crees que es viable montar un editorial hoy en día? ¿Qué habría que estudiar para ello? Vale, yo supongo que viable sí que es, pero me parece algo bastante arriesgado. De todos modos, sinceramente no sé qué habría que estudiar, es que la verdad no tengo ni idea de cómo funciona esto. Para fundarla en sí supongo que habría que tener conocimientos más de empresa y tal, y sinceramente no tengo ni idea. ¿Aproximadamente cuántos libros has leído en toda tu vida? Vale, en Goodreads tengo apuntados más de 500, pero solo lo tengo desde hace 3 años y pico o así. Así que en mi vida son muchos más y probablemente cerca de mil o incluso más, pero no tengo forma de saberlo. ¿Desde cuándo eres super fan de Harry Potter? ¿Cómo consigues sus cosas? ¿Cómo conociste el mundo de Harry Potter? En el año 2000 yo hice la comunión y me regalaron los dos primeros libros de Harry Potter. Yo vi esas portadas que tienen y dije, vaya libros de mierda son estos, y los dejé en la estantería. Eso fue como en mayo del 2000 y creo que ya en junio, cuando ya habían empezado las vacaciones, no tenía nada que leer y dije, pues voy a coger esos libros de mierda a ver qué tal está. Miré las dos portadas, dije, mierda número uno, mierda número dos, pero la mierda número dos tenía una serpiente gigante y dije, hostia, esto puede estar chulo. Así que empecé por el segundo libro. Había cosas que no pillaba, pero me gustó mucho, 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 me hice muy, muy fan. De hecho tengo un recuerdo muy claro de haber estado yendo en el coche con mis padres a un restaurante y leer, porque yo siempre leía en el coche y en todas partes, o sea, siempre. Y estaba justo en la parte en la que entran en la cámara de los secretos y era como terror absoluto y justo tuve que dejar el libro para irnos a comer. Y luego a la vuelta ya era de noche y no había luz para leer y me tuve que esperar a llegar a mi casa y fue un drama muy grande. Y bueno, desde entonces. Así que son 15 años ya. Otra vez voy a juntar dos preguntas. ¿Cómo te animaste a ser booktuber y pertenecer a esta comunidad? ¿Y cómo te decidiste a empezar el canal? Vale, yo hacía vídeos para el blog desde el 2010, que fue en los inicios de la blogosfera literaria, pero entonces era distinto porque no había esta comunidad y básicamente subíamos un IMM, que es lo que viene siendo un book haul, y lo subía a YouTube y de ahí lo colgaba en el blog. Me olvidaba completamente de YouTube. Si tenía comentarios, si tenía visitas, suscriptores y tal, pues era algo que ni me fijaba, o sea, me daba igual, vamos. Y bueno, lo hacía de forma mucho menos regular que ahora. Y bueno, en 2012 dejé de hacer vídeos porque quería hacer otro proyecto distinto. Al final el proyecto no salió. Y en 2013, Chris de Anne-Marie Layton, pues estaba muy emocionada con todo el mundo booktube, haciendo vídeos y tal, y me pareció muy guay. Y como era parecido al proyecto que tenía, dije, pues mira, creo que es un buen momento de retomarlo, crear un canal desde cero y empezar a hacer vídeos de otro tipo a los que solía hacer. ¿Qué es lo que buscas de un libro para que te atraiga? Principalmente una buena historia. Y ya si tiene buenos personajes, pues mucho mejor, y si está bien escrito, ya es como maravilla. ¿Qué dos libros son los que más te han impactado? Vale, yo creo que aquí voy a decir Hungla de Saltamontes, de Andrew Smith, porque es un libro completamente diferente a todo lo que se suele publicar. Y es un libro genial, muy muy extraño. No gustará a todo el mundo, pero es genial. Y en segundo lugar voy a decir Chewish Kissing, de David Levithan, una de mis novelas LGBT favoritas. Y es simplemente maravillosa. Junto otra vez dos preguntas. ¿Qué programa utilizas para editar y con qué editas los vídeos? Pues utilizo el iMovie, que viene en el Mac, y ya está. Soy muy básico para eso. Y bueno, esto ha sido todo por el momento. Recordad que voy a hacer una segunda parte, así que si queréis hacer más preguntas tenéis el resto de la semana. Podéis hacerlas en este mismo vídeo o en Twitter con el hashtag MyCoresponder. Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribíos para no perderos los demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.